La cuarentena se ha acabado, ahora tengo tiempo libre, ya no sé qué hacer, me he gastado el catálogo de Netflix. Se ha acabado el tiempo de la cuarentena y en casa ya no tengo que estar. Se ha acabado la cuarentena, me da pena, cosa buena, sin tiempo para cocinar, ya te como hay de cena. Me he afeitado la cabeza, no me crece la melena, antes estaba delgado y ahora tripa llena. Todo el mundo en redes está tomazao, a mí qué me ha pasado, 20 kilos he engordao, menos de 5 patos al día yo he tao. Mis basculas son locos, mirarme es a suicidar. Mis amigos me dicen dos ratos pa' quedar, yo ya no sé qué cusa le puedo dar. Porque salir a la calle ahora se puede, pero no es obligatorio que he pensado, eres. Se ha acabado la cuarentena. Se acabó, se acabó, yeah. Y estoy más blanco que inestad. ¡Qué delumbra! Me da pereza salir. Es que tengo cosas que hacer. A tomarme una cerveza. ¡Es mentira! La terraza está apetada, no me apetece nada. Vero, joder, macho, vaya a turra con to' la quesada. Mata de reventarme el WhatsApp. Diciéndome todo el día para hacer videollamada. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No vaya a ser que te contagies! ¡Bocabitz Comedia!